Este sector lo tenemos reunido estos días en un evento cuya importancia radica en dos vertientes. En una científica de investigación didáctica y en otra de escaparate de productos y de tecnología puntera para su venta. Queda inaugurada la 37 edición de la Feria Pícola de Pastela. Buenas tardes. Hoy la Alcarria no es la comarca pobre que era en la posguerra, sino que ofrece un entorno singular con características propias de esta comarca natural, conocida por sus plantas aromáticas y por su miel, la miel de la Alcarria, ofrece un gran patrimonio histórico-artístico y una oferta hostelera del siglo XXI. Sigamos trabajando juntos para que no muera la Alcarria, para seguir manteniendo viva la Feria Apícola Internacional de Pastrana.